Vamos a hablar de temas fuertes de la política, del trabajo, de la economía con Iván Yagrosky. Así es, Víctor, hubo porque las dos CTA de Yasky y de Michelli, de Hugo y de Pablo, tales sus nombres, de Pila, anunciaron una movilización al Congreso de la Nación para el lunes primero de mayo y anticiparon o de alguna manera presentaron las condiciones dadas para un nuevo paro general. Recordemos que yo creo que fue el Instituto de Economía y Trabajo, ahora estoy tal vez con alguna cierta confusión, fue el que determinó que había habido una transferencia de ingresos durante el 2016 de 16 mil millones de dólares del sector trabajador al sector del capital. Entre otras, esos eran los argumentos de por qué paramos en aquel paro recordado que la CTA acompañó a la CGT o se acompañaron mutuamente con otras expresiones del mundo gremial y de los movimientos sociales. Bueno, no parece haber cambiado demasiado desde el punto de vista económico. Decíamos hace unos días que la economía se desplomó un 2.2% en relación al mismo mes del año anterior y 1.9% en relación a enero. La industria registró una caída según Fiel, se reveló el día de hoy. Hoy las sensaciones que las paritarias van a cerrar por debajo de la inflación, como viene anticipando el gobierno con la intención de ponerle un techo a los convenios colectivos de trabajo. Entonces, francamente, la foto es parecida a la de semanas antes que se anunciara el paro general de la CGT y la CTA. En este marco, hubo una conferencia de prensa de Pablo Michelli y de Hugo Yasky. Acaba de finalizar un plenario conjunto de las 12 T.A. Hemos tomado una serie de resoluciones. Primero de mayo, con los trabajadores y de los trabajadores, convocamos al acto en la plaza del Congreso frente a la escuela itinerante de los docentes, acto que va a comenzar a las 14 horas, en lugar de convocatoria, plaza del Congreso. Hemos resuelto convocar a la segunda marcha federal por el trabajo, por el salario digno, por la educación, por la producción nacional, segunda marcha federal, que va a comenzar a expresarse a través de plenarios conjuntos y de actos que se van a realizar en 40 ciudades del país. Esta segunda marcha federal va a culminar con un gran acto el 20 de junio en la plaza de Mayo. Mayo y junio van a ser meses de movilización, de lucha con el pueblo en la calle. Vamos a seguir trabajando para consolidar el paro general, el segundo paro general que nosotros creemos se está gestando a partir de las luchas de los distintos sectores que hoy están enfrentando el ajuste. Elegimos el 20 de junio, el día de la bandera, queremos recuperar los valores patrios frente a lo que significa la entrega que estamos viviendo del patrimonio de los argentinos. Poner el 20 de junio un día feriado, porque queremos empezar a mostrar que también los trabajadores podemos movilizar un día no laborable, podemos hacer una gesta histórica. Y lo será, seguramente, va a ser muy interesante. La fecha elegida tiene esa precisión que anunciaba Michelli junto a Hugo Jasky, empeñados en una lucha muy necesaria y representativa de los trabajadores.